Este es uno de los rostros preocupados de las madres que salen a comprar los útiles escolares. Su costo es cada vez mayor, obligándolas a hacer magia para poder adquirirlos. Yo compro un combo de libros de tres, que va tres en uno, con la cartillita, y cuestan dos mil y pico. Y los otros, son siete y ocho libros. Como poco, quince, más o menos, quince. Así es que busca veinte, con inscripción y todo. Este aumento en los precios se refleja negativamente en las ventas. La gente ha traspasado a la escuela pública, porque los libros están demasiado caros, a mil ciento cincuenta pesos, y la gente no tiene capacidad para eso. Dificultándose también con el lanzamiento de nuevas ediciones. La mayoría de la editora han cambiado su libro, por lo tanto, la mayoría de los libros son nuevos, y están entre mil y mil cien pesos. Pero la difícil situación económica arrastra a muchos de estos padres de familia al intercambio de libros. Yo tengo libros buenos, yo trato de mantenerlos en el año entero, cosa de que cuando venga el año yo los cambio. Yo se los traigo a él, ahí amortiguamos, tú sabes, una cosa por otra, pero es que hay que buscársela. A este gasto se agrega la compra de zapatos y uniformes. En el transcurso de estos últimos días previo al inicio del año escolar, los comerciantes mantienen la esperanza de incrementar sus ventas. Nicole Sánchez, Noticias 23.